A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 18 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo en alguna de las tendencias. Complementamos nuestro informe entregando algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestros informes técnicos diarios y para esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa cuatro jornadas en por de la oferta. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su resistencia en este marco de tiempo se conserva en los 1.426 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico que quedaría ubicado en los 1.330 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinario, donde la oferta permanece en control, su soporte se mantiene ubicado en los 34.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como nivel de soporte los 27.800 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica demarcada en los 30.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 27.800 pesos. La acción de la BBC, que no presenta cambios en su panorama técnico. Su soporte se conserva en los 9.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 11.600 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción de BHI, con una zona de resistencia cercana a los 260 pesos. Recuerden que este nivel técnico es la parte superior de su estructura. Y un soporte cercano a los 238 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Celsia, donde la oferta permanece en control. Su soporte se mantiene en niveles de 4.000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. De presentarse la ruptura de este último nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los 3.800 pesos. Ajustada a su EMA de 40 días y a su línea de tendencia para este periodo diario. En cuanto a su resistencia, estaría demarcada en los 4.350 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. Por su parte, la acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, como hemos resaltado en nuestros últimos informes. Su zona de soporte quedaría ubicada en los 8.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Incluso ajustada a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia, permanece en los 9.000 pesos. Para este periodo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Canacol, que vuelve a configurar una zona de soporte demarcada en los 12.300 pesos. Este nivel que se establece en las dos últimas jornadas. Y una resistencia técnica ubicada en los 13.300 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Cropi Colombiana Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, se mantiene el soporte ubicado en los 14.600 pesos. Este nivel que señalábamos en nuestro último informe. Y una resistencia técnica cercana a los 16.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su primer soporte técnico cercano a los 2.230 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia, para este marco de tiempo diario, estaría demarcado en los 2.330 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que ya completa tres jornadas en por de la oferta, y en esta última rueda de negocios, estaría estructurando una vela tipo peonza. Su soporte se conserva en los 2.350 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y en cuanto a su nivel de resistencia para este periodo diario, se mantiene en los 2.650 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta permanece en control, e indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa, estarían ajustados a niveles de sobrecompra. Su soporte quedaría ubicado en los 67.000 pesos, incluso ajustado a su EMA de 20 días, y una resistencia cercana a los 72.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este marco de tiempo, permanece en los 16.400 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 16.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia alcista. Continuamos con la acción del Grupo Sur Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría ubicado en niveles de sobrecompra. Su nivel de resistencia más cercano permanece en los 36.500 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico demarcado en los 34.000 pesos. En su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de éxito, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.350 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 2.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, se mantiene como nivel de soporte técnico diario los 18.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico, y una resistencia ubicada en los 20.400 pesos. Para su periodo diario, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Mineros, que establece una zona de soporte para este periodo diario ubicada en los 3.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 3.380 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencia Laval, que mantiene como zona de soporte los 440 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 480 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y que estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Pay, que mantiene la resistencia demarcada en los 70.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 65.000 pesos. Este último nivel técnico también estaría ajustado a su línea de tendencia en este periodo diario. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde la oferta permanece en control, su soporte quedaría ubicado en los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 35.300 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte demarcado en los 7.000 pesos, lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico, y una resistencia ubicada en los 7.500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, que mantiene su resistencia ubicada en los 16.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 15.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 20 días. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustados a niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alta Vivienda, con una zona de soporte cercana a los 21.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 23.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Proseguimos nuestro recorrido técnico con la acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, donde la demanda vuelve a retomar el control, ajustadas a su soporte técnico cercano a los 11.500 pesos. Este nivel también estaría ajustado a su EMA de 20 días, y una resistencia cercana a los 12.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alta Vivienda, con un soporte diario ubicado en los 20.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días, y una resistencia técnica cercana a los 22.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo diario. La acción de Promigaz, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva su zona de soporte ubicada en los 5.400 pesos. Antes el nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo diario, estaría demarcada en los 6.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. Índice de fuerza relativa, estaría ajustado nuevamente a niveles de sobrecompra para este periodo. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva su nivel de soporte demarcado en los 7.700 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 8.500 pesos. ¿Qué sería la parte superior de su estructura? Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo un lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.